Salahoria, la paella, madre de Dios, yo me niego a hacer la paella valenciana. ¿Qué dice que me tenía que tirar y como ya de ese caballo? Imagínate, yo me dio la sensación que lo mataba. ¿Has preparado para la aventura? ¿Pero qué aventura? ¿Qué aventura que vamos a hacer? Una. Que no puedo. No, 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 no.